¡Hola amigos! Soy yo, Ms. Lorraine. Bienvenidos a la Escuelita de Inglés. En este episodio aprenderemos los nombres de algunos animales y mascotas en español. Primero le echaremos un vistazo a esos animales que la gente suele tener en sus casas. ¡Comencemos! Do you have a pet? Do you have a pet? Pet es la palabra que se usa en inglés para referirse a las mascotas. Entonces le pregunto otra vez. Do you have a pet? Tienes una mascota. Veamos la imagen en pantalla en donde esta niña nos dice Yes, I have a dog. Its name es Sultán. Vamos a repetir eso nuevamente. Do you have a pet? Yes, I have a dog. Its name es Sultán. Eso significa Sí, tengo un perro. Se llama Sultán. Point to the dog. Point to the dog. Señala al perro. Este es el perro. Muy bien. Si perro es dog, ¿qué es esto? What is this? What is this? ¿Qué es esto? Cat. 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 Cat significa gato. Cat. The cat es playful. Ahora estoy segura de que ustedes conocen la palabra play. Play significa jugar. Pero si decimos playful, significa juguetón. Entonces, the cat is playful, significa el gato es juguetón. What is this? What is this? ¿Qué es esto? Fish. Repitan. Fish. Fish. Fish significa pez. Usemos la palabra fish en una oración. The fish is very small. The fish is very small. El pez es muy pequeño. Buen trabajo. Now, what is this? What is this? ¿Qué es esto? It is a pretty bird. It is a pretty bird. ¿Qué significa? Es un lindo pájaro. Pájaro significa bird. Repitan. Bird. The rabbit is white. The rabbit is white. El conejo es blanco. Entonces, la palabra rabbit es conejo. Veamos la siguiente oración y la palabra para decir tortuga. La tortuga es mi mascota favorita. La tortuga es mi mascota favorita. Ahora, hagamos la siguiente actividad y así aprenderemos más nombres de animales en español. Intenten adivinar el animal según el nombre dado en inglés. Which is the cow? Which is the cow? Cow significa vaca. Entonces, si escogiste la respuesta B. Escogiste bien. B. Cow. Vaca significa cow. Which is the hen? ¿Cuál es la gallina? The answer is letter C. La respuesta es C, porque hen significa gallina. Which is the pig? Which is the pig? ¿Cuál es el cerdo? Which is the pig? The answer is letter C. Pig significa cerdo. Which is the horse? Which is the horse? Horse significa caballo. Entonces, which is the horse? The answer is A. Ah. Which is the horse? Horse significa caballo. So, the answer again is A. Which is the duck? Which is the duck? Duck. Veamos. Ya sabemos que horse es caballo. Hen es gallina. Dog es perro. Entonces, duck debe ser pato. Duck es pato. Which is the duck? The answer is D. Pato significa duck. Ahora, tienen dos imágenes en pantalla. Déjenme preguntarles. Which is the sheep? Which is the sheep? Podemos ver una oveja y una cabra. Which is the sheep? Sheep significa oveja. Entonces, this is the sheep. This is the sheep. Esta es la oveja. Sí, this is the sheep. ¿Cómo se llama cabra en inglés? This is a goat. Goat. Esta es una cabra. This is a goat. Excellent work, guys. Ahora, veamos una actividad que les tengo. Esta actividad se llama I have a pet. I have a pet. Tengo una mascota. Les haré dos preguntas en inglés sobre I have a pet. Y así, ustedes tendrán que responder en casa. What pet do you have? What pet do you have? ¿Qué mascota tienes? What pet do you have? Si desean decir, tengo un perro, tendrían que decir, I have a dog. I have a dog. Ahora, ¿qué tal si es un gato? Tengo un gato. ¿Cómo dirían eso? I have a cat. I have a cat. Ahora, intenten nuevamente responder desde casa. What pet do you have? I have a dog. O pueden decir, I have a cat. I have a turtle. I have a goat. Now, what is your pet's name? What is your pet's name? ¿Cómo se llama tu mascota? What is your pet's name? Utilizaremos el nombre que usamos al principio como ejemplo. ¿Sí se acuerdan, verdad? El nombre de ese perro era Sultán. What is your pet's name? Its name es Sultán. Su nombre o se llama Sultán. Vamos a repetir esta pregunta nuevamente. What is your pet's name? Its name es Sultán. Excellent work, guys. Hay muchísimos nombres de animales por aprender. Pero, esto es todo lo que les traigo por el día de hoy. Estén siempre pendientes a nuestro programa, La Escuelita de Inglés. Por The Guyana Learning Channel, para poder aprender mucho más sobre este idioma inglés. Bye, everyone. Adiós a todos. Adiós. ¡Gracias!